Almuerzo o cena rápido y fácil, para toda la familia. Esta es una receta sencilla, pero muy deliciosa. Para comenzar utilizaremos una papa y una zanahoria. Y también por supuesto en nuestro ingrediente principal un poco de chorizo. Yo aquí tengo aproximadamente unos 200 gramos de chorizo. Y esta papa es algo grande, aproximadamente como unos 220 gramos es lo que pesa. Esta ya la tengo previamente lavada y desinfectada, porque la vamos a consumir con todo y su casca. Lo único que tenemos que hacer es cortar unas rodajas más o menos como de un centímetro de grosor. Para después cortar cada rodaja en tiras. Y estas cortarlas en unos cubitos pequeños. Al final así nos debe de quedar toda la papa picada. Ahora en nuestra zanahoria vamos a hacer el mismo procedimiento. Igual la vamos a consumir con todo y su casca. Primero la vamos a cortar a los extremos. Y después cortarlo en unas láminas no tan delgadas. Para después poder hacer unas tiras delgadas y ahora sí cortar unos cubitos pequeños. Esto lo vamos a repetir con toda la zanahoria. Yo te recomendaría que hicieras los cubitos de zanahoria un poco más pequeños que los de la papa. Para que así sea más útil el sabor al momento de comerlo. Esta zanahoria la vamos a juntar con la papa porque al momento de cocinarlo lo vamos a agregar los dos juntos. Ahora vamos a utilizar un chile jalapeño. Y este lo vamos a cortar a unas rodajas. Si tú no comes picante te recomendaría que le quitaras tanto las semillas como las venas. Ahora vamos a utilizar un poco de cebollín igual lo vamos a picar finamente. Después vamos a utilizar dos dientes de ajo. Y estos hay que cortar a unas láminas delgadas. Por último vamos a utilizar unos tres o cuatro tomates rojos. Estos hay que cortar a unos cubos. No tienen que ser pequeños. Pueden ser cubos medianos. De todos modos al momento de cocinarlos se va a deshacer totalmente. Ahora sí vamos a pasar directamente a la estufa. Y aquí vamos a agregar el chorizo. Pero primero vamos a poner un poquito de aceite. Y con ayuda de un cuchillo vamos a hacer una pequeña incisión a un lateral. Para poder quitarle toda la tripa o la pielecita. Porque esta si la cocinamos se va a poner muy chiclosa. Ahora el chorizo lo vamos a agregar aquí y vamos a dejar que se sofría un poco. Me gustaría que me dejaras tú en los comentarios como conoces este tipo de alimento en cada uno de sus países. Aquí lo conocemos como chorizo. Después de aquí cuando se haya sofrito un poco. Vamos a agregarle aquí todo el jalapeño, el cebollín y el ajo que picamos. Cocinaremos durante un minuto más. Y después ahora sí vamos a agregar todo el tomate. Mezclaremos perfectamente y lo vamos a tapar al menos durante unos 5 minutos para que se suavice totalmente. Pasado ese tiempo mira que consistencia tiene. Y ahora nos vamos a ayudar con un machacador para preparar purés. Lo debemos de aplastar un poco para que se forme como una salsa. Al final así nos queda. Y aquí le vamos a agregar una taza de agua. Junto con toda la zanahoria y la papa que picamos. Ahora sí esto lo debemos de mezclar perfectamente. No es necesario agregar más líquido porque nos tiene que quedar un poco seco al final. Después de haberlo mezclado algo muy importante hay que agregarle un poco de cilantro. Y una cucharada de paprika. Lo mezclaremos nuevamente. Y ahora sí lo vamos a tapar para que se cocine durante 10 minutos. Pasado esos 10 minutos lo vamos a mezclar de nuevo. Y ahora vamos a dejar que se cocine así destapado para que empiece a evaporar. Cuando esté destapado sí hay que moverlo constantemente para evitar que se queme. Y para saber que llegaste hasta el final no te olvides de dejarme en los comentarios unos semollis de papa. Y pasado otros 10 minutos esta es la consistencia que tiene. Miren como ya cambió totalmente. Ahora en este punto ya está listo. Bajaremos el fuego y vamos a ponerle un poco de queso para que gratine. Aquí yo tengo unas láminas de queso manchego. Pero puedes utilizar gouda o el que tú quieras. Después vamos a poner un poco de crema ácida. Y por último vamos a agregarle un poco de queso fresco. Si tú no encuentras queso fresco puedes ponerle el queso que a ti más te guste. Y ahora sí está listo. Solamente nos queda disfrutar de esta deliciosa comida. Que te aseguro que a toda tu familia le va a encantar. El sabor es súper delicioso. Esto lo puedes acompañar con lo que tú quieras. En mi caso me voy a preparar unos deliciosos tacos con unas tortillas de maíz. Y la verdad sí está muy rico. Así que te recomiendo que lo prepares. Y si te gustó esta receta no te olvides de compartir el video. Recuerda que eso me ayuda muchísimo en verdad. De antemano muchísimas gracias a todos por su gran apoyo. Mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos.